El Instituto Sonorense de la Educación para los Adultos, en su afán de incentivar al alumno, motivarlo y reconocer el esfuerzo de atreverse a estudiar, realizará graduaciones de nivel básico, informó Roberto Félix Otañez. El coordinador regional de ISEA explicó que anteriormente a las personas que concluían sus estudios de nivel básico, no se les realizaba ceremonia de graduación, solo se les entregaba su certificado y era todo. Pues mira, usualmente se hacía con pura preparatoria abierta, pequeñas graduaciones. Hoy queremos aquí en Agua Prieta empezar a implementar graduaciones desde el nivel inicial, primaria y secundaria, todo lo que conlleva la educación básica. Conjuntarla o independizarla con prepa abierta cuando la situación lo amerite, lo haremos juntos, cuando no lo haremos por separado, pero la idea es incentivar al alumno, motivarlo y reconocerle su esfuerzo de entrar a estudiar sus estudios abiertos en el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. Añadió que las graduaciones de alfabetización primaria y secundaria serán en conjunto con las de prepa, o bien de manera individual según se dé el caso, señaló Félix. Nada más hacer más extensiva la invitación, yo te lo pediría hacia la ciudadanía para que se acerquen, que se acerquen a Licea y que tengan la plena seguridad de que serán bien atendidos, bien recibidos y bien educados, porque tenemos el plan de estudios muy completo en Licea, se les dan sus módulos, sus libros para que estudien, todo es gratuito. Ahorita nada más en preparatoria abierta tiene un costo, que esperamos a un futuro, no muy lejano también, ya sea gratuito, pero lo que es educación inicial, lo que es primaria, lo que es secundaria, es absolutamente gratuito. Quiero decirles que se han estado acercando muchos jóvenes, jovencitas, porque las empresas están contribuyendo y desde aquí se los agradecemos a exigir como requisitos que tengan al menos la educación secundaria. Y eso es bueno porque motiva a que el alumno, a que el que pretende incorporarse aquí, pues lo haga con más entusiasmo y con más responsabilidad. Para concluir, Félix Otañez adelantó que para el próximo viernes 25 tendrán una reunión con el personal donde se darán a conocer las metas de este año, las cuales indicó que serán parecidas a las del año pasado. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Pravson TV Noticias, Alejandra Ibarra.